Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero se encuentren totalmente bien. Entonces, el día de hoy consiste en la clase de español de grado décimo, ¿listo? Como ustedes saben, chicos, esta mañanita no pudimos llevar a cabo como tal la clase virtual, pero entonces, para que no nos atracemos en las temáticas y para que ustedes aprovechen su tiempo de clase, entonces, este es el video y la explicación del tema que vamos a ver la clase de hoy, ¿listo? Entonces, español de grado décimo, semana del 20 al 24 de abril, y el tema, o los dos temas que vamos a tratar el día de hoy, son los sinónimos y los antónimos, ¿listo? Entonces, yo quiero que ustedes hagan un recorderis, porque yo sé que de pronto este tema ustedes ya lo han visto antes, en sus grados anteriores, ya sean séptimo, octavo, este tema, ¿listo? Entonces, el día de hoy vamos a ver más que todo un recorderis, y es uno de los temas más sencillos que podemos ver en el área de español, ¿listo? Entonces, chicos, empezamos con los sinónimos. Los sinónimos, como ustedes pueden ver en la parte de abajo de la diapositiva, son aquellas palabras que gramaticalmente, o sea, en su estructura y en su escritura, se escriben totalmente diferente, pero cuentan con un significado muy parecido, a veces tienen el mismo significado, o a veces cuentan con un significado muy parecido, ¿listo? Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen que les aparece en el centro de la pantalla, encontramos varios ejemplos. Encontramos la palabra escuchar, ¿cierto? Y la palabra oír. Si ustedes pueden identificar ahí en esa imagen, o en este ejemplo, son palabras que se escriben totalmente diferente. La palabra escuchar tiene más o menos más de seis letras, y la palabra oír tiene alrededor de tres letras nada más. Entonces, gramaticalmente y en su estructura, se escriben totalmente diferente, pero al identificar el significado, tienen un significado muy, pero muy parecido, ¿listo? Tenemos la palabra comenzar y la palabra empezar. Entonces, se escriben totalmente diferente, de pronto en la parte final de la palabra encontramos un final muy parecido en las dos, pero como tal, se escriben totalmente diferente en su inicio, y el significado es muy parecido, ¿listo? Encontramos la palabra blando y la palabra suave. Lo mismo que con los anteriores ejemplos, se escriben diferente, pero tienen el mismo significado. Sucio, mugroso, húmedo y mojado. Entonces, chicos, yo creo que el español es una de las lenguas más difíciles de aprender. ¿Por qué? Porque en nuestros códigos que usamos usualmente, pues, si nosotros queremos decir que una persona está feliz, podemos decir está contento, está alegre. Entonces, podemos encontrar muchísimos sinónimos en que pueden tener el mismo significado, muchas palabras que pueden tener el mismo significado. Si ustedes quieren decir, por ejemplo, estoy triste, Entonces, existen muchas maneras de decirlo. Por ejemplo, la primera podría ser, tengo el ánimo bajo, el hecho de decir, de pronto, no quiero hacer nada, o no tengo ganas de hacer nada, también podría dar el significado de que ustedes están tristes. Entonces, nada, chicos, aquí las palabras o los sinónimos, quiero que quede muy claro, son aquellas palabras que se escriben totalmente diferente, o sea, no se parecen en nada en su escritura, pero el significado puede ser igual o muy parecido. ¿Listo? Entonces, yo en la descripción de este video les voy a dejar algunos links para que ustedes practiquen los sinónimos y los antónimos. ¿Listo? Entonces, después de ver este video o pueden pausar el video en este momento y pueden darle clic en los links que yo les voy a dejar en la parte de abajo o en la descripción del video para que, por favor, practiquen ciertos ejercicios sobre los sinónimos. ¿Listo? De pronto les voy a pedir que tomen pantallazo sobre las respuestas, entonces les aconsejo que, pues, le tomen pantallazo o esos ejemplos los escriban en sus cuadernos, tomen apuntes sobre los ejercicios que van a hacer. ¿Listo? Que tengan más o menos la evidencia y la siguiente clase, no el día de mañana viernes, porque el día de mañana viernes vamos a ver lectura, sino ya la siguiente clase yo les calificaría los apuntes que tomaron sobre los ejercicios. ¿Listo? Entonces, retomamos con el segundo tema que son los antónimos. Entonces, los antónimos son aquellas palabras que tienen significados totalmente opuestos o contrarios entre sí. ¿Listo? También podemos identificar que se escriben totalmente diferente, su gramática es totalmente diferente, pero aquí los significados no son los mismos, los significados son totalmente contrarios o opuestos. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, encontramos, por ejemplo, la palabra abierta. Y encontramos el antónimo de la palabra abierta es cerrada. ¿Listo? Es lo contrario. Entonces, el antónimo de la palabra cerrada es abierta y el antónimo de la palabra abierta es cerrada. ¿Listo? Encontramos flaco y gordo. Entonces, el opuesto de flaco sería gordo, ¿verdad? Y el opuesto de gordo sería flaco. ¿Listo? Entonces, estas son las palabras antónimas o uno de los ejemplos que podemos encontrar. Encontramos otros tres ejemplos, el cual es el antónimo de bonito es feo y el antónimo de feo es bonito. ¿Listo? Encontramos grueso, delgado, día, noche. ¿Listo? Entonces, podemos encontrar muchísimos ejemplos para referirnos tanto a los antónimos como a los sinónimos. ¿Listo? Entonces, en esta parte o en esta página encontramos ciertas listas o encontramos una lista donde van a encontrar ustedes muchísimos, muchísimos sinónimos que tenemos en el español. Si ustedes se dan cuenta son bastantes, o sea, la lista es supremamente larga. ¿Listo? Para poder mejorar su vocabulario, ¿listo? En el español. Para que de pronto, si ustedes, no sé, quieren decir la palabra ábaro, entonces, el sinónimo de ábaro puede ser amarrete. Amarrete es una palabra totalmente nueva para nosotros, pero es bueno que nosotros vayamos adquiriendo estas nuevas palabras o estos nuevos códigos para que nuestro vocabulario se enriquezca y siga creciendo. ¿Listo? Entonces, aquí les va a aparecer una lista de sinónimos y también en la parte de la descripción les voy a dejar entonces un link de ejercicios para que ustedes practiquen tanto los sinónimos como los antónimos. ¿Listo? Entonces, les aconsejo que entren a esos links y por favor hagan los ejercicios. Si quieren, pueden tomar apuntes sobre lo que les aparezcan los ejercicios que esa va a ser como la evidencia que yo les voy a calificar la siguiente clase. ¿Listo? Entonces, sinónimos son aquellas palabras que se escriben totalmente diferente, pero tienen el significado igual o parecido y los antónimos son aquellas palabras que tienen significados totalmente opuestos o totalmente contrarios. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste la actividad el día de hoy? Esta actividad no la van a presentar el día de mañana, viernes. Esta actividad la presentan, por favor, la siguiente semana. ¿Listo? Entonces, dice tarea, para la próxima clase preparar una presentación oral. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? van a preparar una presentación o una exposición oral. Ese día es obligatorio, chicos, obligatorio que ustedes activen sus cámaras. ¿Listo? Porque yo sería voy a necesitar verlos. Entonces, van a preparar una presentación oral donde se van a describir a ustedes mismos. ¿Listo? Van a describir lo primero, su apariencia física. Entonces, cuando hablamos de apariencia física, es de pronto el color de ojos, el color de su cabello, el color de piel, de pronto si son de una contextura grande o pequeña y demás. ¿Listo? Todo sobre apariencia física van a escribir sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, fortalezas ya sea de pronto en algún deporte, de pronto en alguna materia, en alguna asignatura y sus debilidades. Entonces, ¿yo para qué soy bueno? Son mis fortalezas en ese tipo de cosas y yo de pronto en qué tipo de situaciones o en qué tipo de acciones tengo debilidades. Entonces, yo creo que nosotros somos conscientes de para qué somos buenos y de pronto para qué somos malos. ¿Listo? Entonces, para ese día, como va a ser una presentación o una exposición oral, pues primero ustedes no deben leer. ¿Listo? Ya que es una información que ustedes saben y que ustedes tienen, pues obviamente, ya preparada, la van a tener preparada. Entonces, no les voy a permitir que ustedes le dan. ¿Listo? Van a conectar su cámara y nos van a hablar de ustedes. Entonces, de su apariencia física, las cosas para las que son buenos y de pronto las cosas para las que se les dificulta realizar. ¿Listo? Entonces, como tal, esa es la tareita que ustedes tienen para la siguiente clase. Tengan preparada su exposición y si tienen alguna duda sobre este tema que yo creo que en realidad es muy fácil y es muy sencillo, al correo electrónico. ¿Listo? Yo al correo electrónico recibo todas sus dudas y todas sus inquietudes acerca de este tema. ¿Listo? Entonces, espero hagan su trabajito y nos vemos entonces el día de mañana. Recalco nuevamente, chicos, que esta clase, esta actividad o esta tareita se presenta la siguiente semana. ¿Listo? Porque el día de mañana vamos a ver lectura sobre el libro La Isla Misteriosa de Julio Verne. ¿Listo? Entonces, que estén muy bien y nos vemos el día de mañana.